Hola que tal amigos del placer del cine y arte, yo soy Chancla y el día de hoy te quiero traer un top 5 de las mejores películas aunque puede haber más de mi tocayo, Rafael García Bernal, así que acompáñame Comenzamos esta lista de películas épicas con Amores Perros, una película ambientada en la Ciudad de México donde el destino de tres personas se unen por un trágico accidente Octavio es un adolescente perdidamente enamorado de la esposa de su hermano, Susana para refugiarse con ella necesita dinero, por lo que acaba apostando en peleas ilegales de perros por otro lado, Daniel, un hombre maduro, abandona a su familia para vivir un romance con Valeria una guapa y atractiva modelo, que se enfrenta a una nueva vida Por último está el Chivo, un ex revolucionario convertido en un asesino a sueldo entristecido por perder el contacto con su hija, toma una decisión que desembocará en una terrible tragedia Continuamos esta lista con nuestro número 2, Y tu mamá también Interpretada por Gael García haciendo el papel de Julio y Diego Luna haciendo a Tenoch un par de adolescentes de 17 años con las hormonas a flor de piel que buscarán nuevas experiencias Un día conocen a Luisa, una hermosa joven de 28 años que desde el principio logra captar la atención de los dos muchachos De camino a una playa inexistente se pierden En un primer momento la chica les ignora, pero poco a poco se ve atrapada en un torbellino de pasión, inocencia y sexualidad El tercero en nuestra lista es Desierto Donde un viaje en busca de una mejor vida se convierte en una aventura desesperante en busca de sobrevivir Moisés, interpretado por Gael García Bernal, junto a otros indocumentados pretende cruzar la frontera entre México y Estados Unidos Cuando el vehículo que los transporta se avería, se ven obligados a caminar a pie a través del desierto de Sonora Es entonces cuando un desquiciado vigilante armado llamado Sam, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, les descubre Este violento perseguidor que disfruta eliminando a los inmigrantes ilegales con los que se cruza hará que su viaje se convierta en una pesadilla Con todo en su contra, Moisés y el resto de sus compañeros deberán hochar por la supervivencia Número 4 Continuamos esta lista con una película que, en lo personal, es de mis favoritas El Crimen del Padre Amaro El Padre Amaro, interpretado por Gael García, es un joven e idealista que ama mucho la religión estudia, la predica, básicamente y todo esto cambia hasta que conoce a Amelia una joven pura y religiosa Amaro siente la llamada del sacerdocio y movido por su amistad con el obispo entra en el seminario de los reyes donde estudia bajo la dirección del Padre Benito Es entonces cuando conoce a Amelia Unidos por la misma fe los dos jóvenes van aproximándose cada vez más La tentación es grande y el destino no va a ponerles las cosas fáciles Descubrirán si el verdadero infierno está en la negación o en la ausencia de amor Número 5 y para terminar con esta lista tenemos un pedacito de 100 Marley Cobber, interpretada por Kate Hudson es una mujer que huye de todo tipo de preocupaciones Está claro que tener una pareja no es lo suyo Todo esto cambia a partir de que recibe una desafortunada noticia en sus resultados médicos Ella descubre que tiene cáncer Pero la enfermedad no es lo que le hará cambiar Su fuerza y carácter hacen que acepte la noticia de buena manera Sin embargo, lo que menos esperaba era conocer un hombre atractivo e interesante como Julián Goldstein interpretado por Gael García Bernal Su médico, ella, que nunca creyó en el amor comienza a sentir algo por su doctor Un joven tímido que poco a poco se deja conocer La relación médico-paciente desaparece cuando se citan fuera de la consulta y abren sus respectivos corazones Marley, en contra de sus principios, decide dar una oportunidad a Julián pero la enfermedad juega en su contra y puede que sea demasiado tarde para comenzar una relación Amigos, hasta aquí llegó el video de hoy Por supuesto los invito a que incluyan estas películas en sus planes de fines de semana y disfruten a todo este folclor que tiene el cine mexicano Bueno, de parte de Gael García Yo soy Chancla, dale like, comenta y comparte con tus amigos Si te gustó este video, suscríbete si aún no lo has hecho pícale a la campanita para no perderte nuestros videos y recuerda que estás en el placer del cine y arte Chancla, dale like, comenta y comparte con tus amigos Gracias.